Hola amigos, soy el Gatotón, el agente 007 del Cuerpo Nacional de Policía Gatuna. Y este es mi compañero Floppy, la mascota ideal para cualquier policía. Antes de nada, quiero enseñaros un poco cómo es el entrenamiento de un policía. Un policía fuerte como yo, que se ha ganado el puesto y ha conseguido ser el agente 007 de la brigada Gatuna. ¡Eso no es nada para un policía Gatuno! Y ahora como policía que soy, quiero daros unos consejitos para el verano. Para cuando os hagáis con el coche, no tengáis problemas. Escuchad con atención lo que os dice el policía 007. En este periodo festivo y de verano, tenga mucho cuidado con la distancia de seguridad. Mantenga el vehículo siempre alejado del vehículo contrario. ¡Esto no es un juego! Por favor, póngase el cinturón de seguridad, tanto usted como también sus acompañantes. Y si hay niños, no se olviden que también deben llevar una silla especial de seguridad. No se distraiga con el Instagram, el WhatsApp y esas tonterías. Mire siempre al horizonte. Mire el volante. Y no coja el móvil mientras va conduciendo. Es muy importante. Si le llaman en ese momento por teléfono, apaga el teléfono. Nunca coja el teléfono cuando vaya el volante. No es un juego. Lo vuelvo a decir. Y se lo dice el policía Gatuno. Tenga mucho ojo con la distancia de seguridad. Con la lluvia, con el hielo, con la niebla y con el viento. Conducir es sinónimo de precaución y atención. Tenga mucho cuidado. Y lo más importante. Adecúe su velocidad al tráfico que le rodea. No vaya a 300 kilómetros por hora. Esto no es un juego. No estamos jugando a Fast and Furious. Y lo más importante de todo. No exceda los límites de velocidad. Es muy importante. Conducción segura. Sobre todo en verano. Y no se olvide que no debe de tomar ninguna bebida ni sustancia ilegal. Está totalmente prohibido y pone en riesgo la salud de los demás conductores. Por favor, esto téngalo muy en cuenta. En caso de que usted no haga caso, a las órdenes que le está diciendo el agente 007 Gatuno, le llegará la adecuada multa a casa. Esto no es un juego. Mi mascota y el agente 007 Gatuno les desean que tenga unas buenas vacaciones, que disfruten de la vida y sobre todo que lo pasen bien, pero siempre con seguridad. Y después de una larga y dura jornada de trabajo, este gato 007 Policía se va a la cama a descansar. Los gatitos y los niños nos vamos a la cama. Pero antes tengo que hacer un pis, por supuesto. Ahora sí, amigos, mañana toca otra dura jornada de trabajo. Así que el gatito 007 Policía se va a la cama. ¡Un besito a todos de este lindo gatito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!